Tu mañana, va y cachicha. Luis Abinader ha anunciado dentro de sus primeras medidas va a estar la eliminación de la OISOE y nos gustaría que usted como presidente del CODIA le explique al país y al mundo que nos sintoniza a través de todas las redes sociales de cachicha y de la roca 91.7 su opinión sobre esta decisión y que le explique a la gente un poco sobre la historia de la OISOE y si tiene sentido que permaneciera operando. Bien, pues muchísimas gracias. Ustedes saben que la OISOE inició el gobierno del presidente Baraguer mediante un decreto en la cual se llamaba Oficina de Dinero de Supervisores de Obras del Estado y tenía una función que era supervisar las obras del Ministerio de Obras Públicas porque se estaba hablando de una situación con la calidad de la OISOE. Bueno, a partir de ahí diríamos que todos los gobiernos que continuaban le dieron seguimiento a la misma entendiendo la importancia realmente que tiene la supervisión en el proceso constructivo. Ustedes saben que en un proceso constructivo hay tres elementos importantes, uno es el diseño propiamente, el otro es la construcción y en tercer lugar la supervisión, tratando de que lo que se diseñe sea lo que se construya. Y para lograr eso se hace a través de una supervisión exhaustiva y responsable. Entonces, diríamos que ese ha sido el objetivo propio de esa oficina, aunque en la medida que fue pasando el tiempo, diríamos que desvirtuó sus orígenes y además de supervisión, también entonces ejecutaba obras, como ya es de sabido. Y eso generó una serie de situaciones a tal punto de que lamentablemente en el 2015 hubo un desceso de un colegado nieto, el arquitecto David Rodríguez, que se suicidó por, digamos, situaciones que se suscitaron en ese proceso. Realmente para nosotros, como gremio, es una preocupación lo expresado ya por el presidente electo, ya lo dice Abinader Rodríguez, en el sentido de que en la misma hay un gran número de profesionales de la ingeniería, la agricultura y la agricultura que rinden una labor y que todavía no sabemos el destino. Nosotros como colegio tenemos esa preocupación en el sentido de qué va a pasar con esos profesionales, si se le va a limitar. El presidente Abinader ha hablado de que va a haber una fusión entre ese organismo y el Instituto Nacional de la Vivienda Lima y se estila crear un ministerio de la vivienda. Pero realmente, de manera concreta, no se ha especificado bien qué va a pasar con esos profesionales de la ingeniería, la titular y mesura, si van a pasar a ese posible ministerio creado, si se le piensa crear, o si se le van a dar sus prestaciones laborales y entonces lo van a aceptar. Entonces, nosotros entendemos que sería conveniente que el licenciado Abinader aclare más esa situación para nosotros saber cuál es el destino de su profesión. Por otro lado, hay otra preocupación que es la relativa a los contratistas. Ustedes saben que como esa institución también ejecutaba obra, entonces tenía una serie de contratos con un gran número de profesionales colegiados, contratistas. Entonces, hay una situación, primero, de un número de contratistas que realizaron sus obras hace ya varios años, tres, cuatro, cinco años y más, más tiempo. Y que esa institución le adeuda una cantidad importante de recursos. Y también ya los demás, el contratista en sentido general, han estado en esa situación, pero que ahora, producto del anuncio que hizo el presidente Abinader, entonces también genera una situación de preocupación con qué va a pasar con esos contratos ya, si se le va a rescindir, si se le va a pagar, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos como CODIA que sería importante que el presidente Luis Abinader aclare un poquito más la situación y realmente nos exprese, en sentido general, cuál va a ser el destino de esos profesores. Dionisio, un placer. Estúbal García. Yo siempre he abogado, yo siempre he abogado porque el CODIA debe ser la institución que supervise. El CODIA está a nivel nacional, es la representación de la ingeniería y la arquitectura, digamos, en el país. Siempre he dicho que el CODIA tenía que ser lo que es la OISOE y lo va a ser. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo está el sector ahora con esta pandemia? ¿Y cómo ve el anuncio del presidente Luis Abinader con la reactivación económica, donde la construcción va a jugar un papel principal? ¿Y el concreto hidráulico en la fabricación de nuestras calles y carreteras? ¿Cómo ve? Son tres en una. Mira, realmente el sector está totalmente deprimido. Como ustedes saben, producto de la crisis sanitaria que vive el país y que se traduce en una crisis económica, donde, lamentablemente, hay muchos ciudadanos que han perdido empleo por esta situación. Y el sector de la construcción ha sido, diría yo, afectado de manera directa, porque a pesar de que se inició el proceso de la desescalada, que ha anunciado por el presidente Medina, y se ha hecho un esfuerzo, pero eso va en un proceso, diríamos, muy lento. Muy lento. Por la misma dinámica, ustedes saben que es una actividad, diríamos, un poquito fuerte, el sentido del trabajo físico, de la dinámica que se muera ya en la obra. Entonces, eso va, diríamos, muy, muy, pero muy lento. El anuncio que hace el licenciado de la dinámica de Corona, de que mediante el sector de la construcción, piensa dinamizar la economía, es sumamente importante, porque, como ustedes saben, es una actividad de la más importante, que genera un gran porcentaje al Producto Interno Bruto. De hecho, el año pasado fue la actividad de mayor crecimiento. Entonces, sí, eso es muy positivo, realmente lo aplaudimos, esa decisión, porque es una actividad multifactorial y que, diríamos, que influye en otros sectores. Con relación al asunto ya de la parte del hormigón asfáltico, de batería, que básicamente se usa en la construcción de carreteras, diríamos, ese es un procedimiento técnico que se viene usado de manera periódica y que ha rendido de su punto. Realmente la gran mayoría de las calles están incluidas con ese hormigón asfáltico y que realmente no hemos tenido mayor riesgo con el mismo proceso. En sentido general, vuelvo y repito, el sector de la construcción está sumamente efectivo, de nombre como el mismo, y esperamos que inmediatamente se instale el nuevo gobierno. Entonces, digamos que inicie un proceso de dinamismo. Dionisio. Sí. Usted decía algo que es importante, porque dentro de esta decisión que ha anunciado el presidente Luis Abinader sobre la OISOE, por ejemplo, uno lo ve bien desde el punto de vista de centralizar, unificar instituciones, que no haya instituciones que dupliquen, para un tema de eficiencia y de ahorro en muchos dispendios que ha habido, y sobre todo por los escándalos de corrupción que en esa institución ha habido en los últimos tiempos. Ahora, hay una parte que usted tocaba que también debe verse antes de tomar una decisión de ese tipo. Y es quizás las deudas que hayan ahí, me imagino que eso debe ser auditado, que se compruebe que a la gente que se le adeude dinero, o a los ingenieros por trabajos realizados antes de pagárseles, se revise que esos trabajos se realizaron y que eso es así. Pero también hay que tener una cantidad de recursos importantes para ahorrar esos compromisos antes de dar ese paso. No, no, claro, es correcto, es correcto. Eso es así. Lo importante es, diríamos, que no tenemos la intención propia de que eso se vaya a resolver y de que no quede en el aire, de que no quede en el aire. Porque en la actualidad, a pesar de que el presidente Abinader hizo el anuncio, el anuncio, tomando, digamos, lo que usted expresa, pero no se ha especificado qué va a pasar con esos profesionales. Entonces sería importante que se hiciera un pronunciamiento en ese sentido de cuál va a ser el destino, de cuál va a ser la medida a tomar de manera tal que eso traiga a esos profesionales y al CODIA, a nuestra institución, traiga tranquilidad. Ingenieros, ¿y ustedes han cuantificado más o menos cuántos ingenieros que son miembros del CODIA laboran en la OISOE? ¿Tienen un número? Bueno, ustedes saben, la OISOE tiene una implomanía cerca de 600 ciudadanos y dentro de ellos personal administrativo y ingenieros. Hay una gran parte de esos 600 que son profesionales de la OISOE. porque, como ustedes saben, ya pasó la institución de ser una institución dedicada a la supervisión, también a la ejecución de obras. Entonces ahí hay una conjugación, entonces hay un gran número de profesionales. nosotros hemos estado manejando porque el CODIA ha hecho innumerables esfuerzos con que la OISOE ahorre los compromisos de un grupo de profesionales de unas obras que terminaron hace muchos años y que anda el presupuesto alrededor de 1.100 millones de pesos para esos profesionales y que se le debe. Dios mío, Señor. El ingeniero Francisco Pagán cuando el CODIA a través de una mesa de cobro que tuvimos allá a la institución enviaron los expedientes, él los evaluó, confirmó realmente esas deudas contraídas de la institución con estos colegiados y ese es el monto aproximado. Realmente nosotros como institución nos reunimos varias veces con el ingeniero Pagán le visitamos la institución también fuimos a la Contraloría General de la República a modo de facilitar que al menos se puedan pagar a esos profesionales porque como eran obras de hace muchísimo tiempo entonces hay algunas de ellas que no tenían contrato otras no tenían la publicación final el contrato no estaba ajustado y eso estaba creando algún tipo de situación porque fueron obras que se desarrollaron antes de la formulación de la ley de 40 y 11.6 entonces eso generaba cierta digamos inconveniente para el pago de esas publicaciones. Ingeniero y en base Ray González de este lado en base a ese más de mil millones de pesos que se le debe a estos ingenieros ¿en algún momento ustedes han logrado una sentencia judicial para la OISOE para frisarle las cuentas o hacer algo? No en ese sentido no lo que sí hemos tenido es diríamos un buen acercamiento con el director de la OISOE hicimos una serie de reuniones incluso con comisiones de esos contratistas y la verdad hay que decir que el ingeniero está siendo pagado siempre tuvo la disposición de honrar esos compromisos pero se generaban situaciones entre la oficina de ingenieros supervisores de obra del Estado y la Contraloría General de la OISOE porque esos expedientes después que son evaluados se envían a la Contraloría y por ahí entonces va a salir el libramiento para que no se pague entonces se estaba generando una situación en ese aspecto de que a veces se enviaban los expedientes se devolvían entonces se faltaba un documento etcétera etcétera y al final lamentablemente hasta el día de hoy aunque se fue logramos algunos pagos pero son diríamos lo más bien bueno ingeniero la mano de obra es importante millones de pesos y ahora está en 1.100 ingeniero como está la mano de obra la mano de obra haitiana sabemos que un 60 70% domina las construcciones del país incluso los que pedían el muro sabían que el 90% que iban a trabajar en el muro fronterizo eran haitianos como está la mano de obra en la construcción bueno usted sabe que con relación al asunto la mano de obra el sector de la hay un gran porcentaje que son extranjeros y de manera específica en su país esto diríamos se mantiene lo que se ha tratado es sí de tener alguna regulación contra eso porque en muchos casos eso estaba trayendo ciertos inconvenientes a los ejecutores de proyectos en el sentido de las demandas que se hacían o se hacen que muchas veces diríamos un trabajador X sin quizá pasar por ahí por la institución por la obra perdón entonces te demanda si tú no tienes la documentación requerida no está organizada bueno ingeniero muchísimas gracias por haber estado con nosotros brillante éxito mañana este programa está abierto para ustedes cada vez que lo necesiten un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros muchísimas gracias y siempre estamos prestos a servirle y estamos a su orden gracias espero que sustituyan la OISOE ustedes que tienen que ser de verdad los fiscalizadores y los supervisores de las obras del estado gracias el colegio está abierto el colegio está abierto a lo que considera el nuevo presidente